Confirmado el deceso de Roberto Roena a consecuencia de un ataque cardíaco, el director y fundador de la agrupación El Apolo Sound no venía manifestando problemas de salud, sin embargo poco después de las 10 de la noche manifestó sentirse mal, por lo que sus familiares pidieron una ambulancia para llevarlo al hospital, y de camino al hospital sufrió un infarto que terminó con su vida. Roberto Roena, nacido en Mayagüez hace 81 años, empezó su carrera artística como bailarín junto a su hermano Francisco Cuicui cuando todavía era un niño. Fue actuando como bailarín, como lo descubrió el maestro Rafael Cortijo, quien de inmediato proyectó contar en su orquesta con un percusionista que también pudiera bailar y así enriquecer el espectáculo. Inició entonces en las filas de Cortijo y su combo el largo camino de aprendizaje en convertirse en un percusionista, junto a las grandes figuras que ya integraban la orquesta, especialmente el gran Ismael Rivera, el sonero mayor. Al producirse la desarticulación, la ruptura del combo de Cortijo, Roena pasó a ser parte del gran combo de Puerto Rico liderado por Rafael Itier, donde permaneció casi una década y preparó el que sería su proyecto más ambicioso y exitoso, la creación de su propia orquesta, el Apollo Sound. Denominada así porque surgió justo en el año en que se produjo la llegada del hombre a la luna, a bordo del cohete Apollo 11. La orquesta salsera de Roena marcó desde sus inicios una nueva tendencia en la historia de la salsa. Lo hizo gracias al aporte de grandes arreglistas y compositores como Bobby Valentín, Luis Périco Ortiz y Papo Luca. Y la participación de gran cantidad de jóvenes cantantes que le dieron un sello propio y muy diferente a lo que estaba haciendo Roena en ese entonces. Temas como Traición, Mi Desengaño, El Escapulario, los cuales son mis dos temas favoritos de Roberto Roena. Marejada Feliz, Cuicui, Lamento de Concepción, con los Pobre Estoy, grandes canciones que fueron éxitos grabados por Roberto Roena con el sello Internacional Record Subsidiaria de Fanny Record. Es lamentable que grandes glorias como Roberto, Tito Gómez, Ismael Rivera, Héctor Lavó, Tito Puente sean más recordados en países hermanos como Perú, Venezuela, Colombia, entre otros países de América Latina que en su propia patria, Puerto Rico. Por eso debemos disfrutar de nuestros cantantes veteranos como los son Andy Montañez, Ismael Miranda, Sammy Marrero, Dani Rivera, Chucha Avellanet y de orquestas como Willy Rosario, Sonora Ponceña, El Gran Combo, Boy Valentín, entre otros. Ya que también en algún momento tendrán que partir y en que nos dejan un gran legado siempre es bonito recibir el cariño y el amor del público en vida. Tuve la dicha de conocer como músico a Roberto Roena y preguntarle quién le enseñó a tocar percusión y me contestó Rafael Cortijo y me dijo que estuvo practicando un solo golpe de bongo, pla, 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 un solo golpe, todo el tiempo, prácticamente por un mes. Pero su capacidad de bailarín lo ayudó a encontrar un ritmo sin igual que se había plasmado en todas sus interpretaciones. Roberto Roena participó en muchas grabaciones de salsa gorda como uno dice, así también en la época de los 90 con grabaciones con Jerry Rivera. Así que maestro, hasta siempre. Recordemos algunos momentos y canciones del maestro Roberto Roena y su apoyo sonщее. Bunda, hace 15 años y todo el tecnología. Veía lo hicimos. Gracias por ver el video.